Tuvimos un derrumbe en la carretera de los Chorros, el cual fue debido a algunas rocas que cayeron y esto generó que parte del material bajara y un árbol también fuera arrastrado por esto. En este momento nosotros tenemos inhabilitado de los cinco carriles de la carretera, dos de ellos que es donde nos encontramos ahorita realizando diferentes actividades. Sabemos que en este momento el talud de alguna manera hay que hacer algunas acciones como remover algunas rocas que tiene, que pueden caer en la carretera y por eso es que nosotros tomamos la decisión en un momento de inhabilitar todos los carriles de la carretera. ¿Por qué? Primero porque estaba lloviendo y segundo por la inestabilidad que presenta el talud para poder proteger la vida de los salvadoreños, de todos los conductores que se dirigen hacia el occidente del país o que vienen del occidente del país hacia el área metropolitana. ¡Gracias!